Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque aún no hay una fecha oficial, todo apunta a que Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes se comprometieron a mediados del pasado mes de octubre, se encuentran muy próximos a realizar sus nupcias. Según lo que algunos informantes han filtrado a los medios, la famosa momanager Kris Jenner se encuentra trabajando a marchas forzadas, planificando todos los detalles de la boda de la mayor de sus hijas, quien como será la primera y quizás única vez que camine por el pasillo, quiere que este sea un día para recordar. De manera que es casi seguro decir que el dúo se convertirá en marido y mujer a más tardar en la primera mitad del 2022. Pero llegar al altar no es el único sueño que la pareja desea cumplir cuanto antes, pues los informantes también han asegurado que aunque los famosos ya son padres quisieran tener hijos cuanto antes, por lo que no están esperando para expandir su familia. Aparentemente, la pareja desea tanto tener un bebé que no les importa si ella queda embarazada antes de la boda. De hecho, si esto sucede, para ellos sería genial. El asunto es que, aunque la llegada de un bebito está en sus planes próximos, esta postura desgraciadamente ha llevado a los fans a ejercer una gran presión precisamente en ella. Desde antes de que el dúo anunciara su compromiso, los fanáticos no paraban de especular que Connie Kardashian podría estar embarazada del bebé de Travis Barker. Así que ahora, luego de saber sus intenciones de contraer matrimonio, los rumores se han elevado a tal punto que prácticamente cada que ella postea una foto, alguien sugiere que se encuentra en la dulce espera. Pero, aunque sus deseos de tener un pequeño suyo entre sus brazos son fuertes, las constantes preguntas sobre el tema se han vuelto tan incómodas que esta semana la socialité se ha visto obligada a silenciar el asunto de una vez por todas. Aquellos que se mantienen al día con la fundadora de Push en redes sociales sabrán que en las últimas semanas ella ha estado compartiendo numerosas imágenes de sus pintorescas vacaciones familiares con Travis Barker en México. Pues bien, resulta que en una de sus últimas publicaciones en Instagram, que incluyó varias fotos en donde se le veía pasando el rato en una piscina con su hija Pinelu Pidicek, por alguna razón mucha gente tuvo a bien preguntarle nuevamente a Courtney si se encontraba embarazada. Y decimos, por alguna razón, debido a que en las imágenes, particularmente en esta ocasión, no se apreciaba nada que hiciera poner en duda el estado de la estrella. Así pues, cansada de los cuestionamientos y de paso del escrutinio que frecuentemente se hace en torno a su cuerpo, en esta ocasión la empresaria reaccionó a la oleada de cuestionamientos inapropiados y comentarios vergonzosos de sus seguidores en Instagram, pero no con una respuesta real, sino con otra simple pregunta. ¿Realmente vamos a hacer esto? Cada vez que yo publiqué una foto, escribió la chica denotando su desacuerdo, acto tras el cual compartió una foto adicional del día de piscina junto a Travis Barker. Courtney tituló dicha instantánea con las palabras, Vida contigo, a lo que su enamorado respondió, no podría amarte más. Como hemos dicho, la socialité y el músico están ansiosos por tener un bebé. Las fuentes dicen que ambos aman a los niños y esperan estar esperando el próximo año. Además de que Courtney siempre ha querido otro bebé y ahora que está con Travis lo quiere aún más. La cosa es que por el momento ella no está esperando otro hijo. Así que en resumen, aunque el asunto sí está en el aire, quizás sea mejor que los fans a partir de ahora esperen pacientemente a que la ex estrella de Keeping Up With The Kardashians lance el anuncio. Pues para ella, como para cualquier mujer, recibir preguntas sobre su estado cuando no está embarazada, lejos de ser agradable, puede llegar a ser ofensivo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.